¡Suscríbete al canal! ¡Perteneciente y propietario del Museo del Ronde! ¡Un aplauso para él! Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasando un poquito de calor porque os habéis dado cuenta, todos los amigos, que nuestra sesión va subiendo de temperatura. Sí, sí, y es que además Eloy no estamos solos, estamos con dos grandes monstruos de la comunicación. Se trata de Cristina H. y Fermín H. ¡Bienvenido! ¡Hola, de nuevo! No nos lo perdemos nunca, aquí estamos, pegaditos a la barra. Eloy, ¿qué nos has preparado hoy en el Museo del Ronde? Pues como cada semana hoy traigo dos cócteles, uno se llama Daiquirí de fresa y otro es creación mía que se llama Mar Caribe. Y me gustaría, antes de poder ver los cócteles, si tenemos posibilidad de ver esas imágenes que pertenecen al Museo del Ronde, para ver un poquito su interior, ¿no? Lo vemos, lo introducimos en la calle Velázquez, número 20, en 3, ¿lo vemos? Venga, vamos allá. Vamos a verlo. Venga, vamos allá. Con las dos manos arriba, así vamos a arrancar, se para bien las piernas, para que pueda bailar, el cuerpo se divide y arriba no hace nada, abajito se siente. Bueno, espectacular imágenes que pertenecen al Museo del Ronde, si es que este hombre nos brindó la posibilidad de entrar, de grabar, estar allí un pequeño botón de muestra del equipo de este medio de comunicación, con la intención de disfrutar también de su casa, que siempre está en la nuestra y esta vez ha tenido la suya. Bueno, comenzamos. Venga. Mira, vamos a empezar hoy con el Daiquirí de fresa. El Daiquirí de fresa, simplemente lo que se le añade a un Daiquirí normal cubano es algo de fresa. Esto normalmente se suele hacer mejor que en costelera, en batidora, en licuadora. Pero, como aquí estamos en la tele, no quería cargar con tantos tiestos y lo vamos a hacer en costelera. Como tenemos hielo picado, se lo añadimos. Vamos a empezar a hacerlo, siempre como siempre, el hielo en la costelera, bien fresquito. Hielo fresquito con el calor que tenemos. Le vamos a añadir un poquito de azúcar, azúcar que, porque me lleva limón, hay que restarle un poquito la acidez del limón. Le vamos a echar una cucharada de azúcar, una cucharadita de café colmadita, por cada medio limón, aproximadamente. Vale. Así contrarrestamos el acidez. El acidez. También, como va a llevar fresa, le va a dar un poco de dulzor y sabor a fresa. Ahora, este cóctel se toma mucho en Estados Unidos. Yo cuando estuve trabajando en los cruceros, era impresionante la cantidad de adquirir de fresa que se servían, ¿no? Tanto como la piña colada de fresa. Yo no sé el por qué. Le gusta a los norteamericanos, le gusta mucho la fresa. Este cóctel, si se hace en batidora, se le puede añadir fresa natural. Ajá. Como aquí ahora no estamos en temporada, nosotros en la cóctería, como ya sabemos, tenemos concentrado. Le añadimos jugo de limón. Yo dije, medio jugo de limón por cada cóctel. Aproximadamente, yo he calculado. Ahora le añadimos la fresa. La fresa. Bueno, qué momento, qué momento. Esto es concentrado de fresa. Ahí, ¿puedo meterse? ¡Ay! Mira, como los niños chiquititos está. ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, chichar! Esperando ahí llegue la peperera. Mira, mira, mira. Bueno, tampoco hay que darle demasiado, porque si no le quitaría el sabor al daiquiri. ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! Bueno, y ahora pues le añadimos, en tercer lugar, el ron. Ajá. Es la base, este cóctel es base de ron. Ron blanco. Ron blanco. Y si es posible, siempre bubano. Hoy no tenemos... En mi caso traigo un ron maravilloso. Hoy no tenemos sin alcohol. Hoy... Hoy no, hoy no traigo sin alcohol. Hoy vamos a muerte. Pero a la semana que viene tal vez traiga otro. Bueno, le añadimos, ya sabes. No, no, déjalo. Déjalo, vale. Una medida por cada cóctel. Como vamos a hacer tres. Vale. Sí, pero hoy no me cojáis a mí como comer yo de India, ¿eh? El martes pasado fue... Bueno, vamos a dejar aquí un poquito, pero vamos a echar primero el hielo picado. Ya digo que esto se debería de hacer en batidora y quedaría batido con hielo picado, lo cual quedaría mucho mejor. Pero vamos, como ya dije antes, estamos en la tele y le vamos a echar hielo picado, que también va a quedar igual de rico, ¿eh? No por eso. No lo dudamos. Incluso en Cuba hay lugares que a mí me encantan para ir a tomarme un daiquiri hecho en costelera. También se lo pueden servir con hielo roto, que queda muy rico también. Incluso más sabroso, porque no está tan rebajado. Bueno, y vamos con el... Atención, nos vamos con el sonido celestial, que es el movimiento de la costelera. Mezclando ahí todos los combinados, todos los ingredientes, licor, el zumo, ¿verdad? Que ha ido... Hay que saber de todo. Este cóctel requiere un poquito de más batido, porque lleva ahí azúcar y hay que disolverla, y las fresas que hay que disolverla también. Y de camino estamos quemando un poco de caloría, ¿no, Eloy? Un poquito, un poquito. Ya las manos y el asiento. Y vamos a ver qué es lo que ha salido. A ver, a ver. ¡Hala! Nada más el color ya llama la atención, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¡Qué guapo! ¡Qué fresquito! Que hasta el hielo se ha teñido, ¿eh? Que se está derritiendo el hielo. Venga, vamos a brindar. ¿Cómo se llamaba? Te adquirí de fresa. Salud. Te adquirí de fresa. Coge tú uno y yo lo cojo con el barba. Yo he hecho uno para vosotros. Yo estoy de servicio. Pues atacamos. Pues para, como siempre, por todos vosotros, por ser fieles, telespectadores de Tele Sanlúcar, más de 20 años en este 20 aniversario, compartiendo con vosotros un montón de sensaciones y de momentos gratos. Por vosotros, por vuestra confianza. Vamos a ver. A ver. Yo cuando me termine esta copa... He hecho combinado. Voy a bailar igual de bien que lo han hecho antes la niña. El segundo, como ya dije, se llama Marca Vives, creación mía. Está muy buena. En el hoyo es exquisito. Es una bebida, os venido a cuenta, muy refrescante, ideal para este tiempo tan caluroso. ¿Verdad que sí? Sí, sí. El peligro está en que parece refrescante, que no tiene alcohol y tú empiezas a tirar de cañita. Este es todo lo contrario que pasaba la semana pasada sin alcohol. Sí. Que no llevaba alcohol, pero parecía que lo llevaba. Y este, parece que no lo lleva, pero lo llevo. Pero lleva, lleva. Peligro, peligro. Bueno, estábamos poniéndole el borde con... El coco rallado como cada semana, agua y coco rallado. No sabéis, perdona Eloy, no sabéis una cosa, que Eloy utiliza, es decir, el ron original de su procedencia para ser combinado. Los ingredientes y todo lo que pueda adquirir del país de donde está haciendo él el combinado. Pero además, las copas que utiliza no son copas cualquiera. Se trae la copa original del país donde se hace ese cócter. Este cócter, como dije antes, se llama Mar Caribe y se compone de los siguientes elementos. Primero llevaría ron de coco o coconuts. Se le echaría tres medias partes. Yo no me resisto. En este caso yo siempre digo tres medias partes porque estamos haciendo tres cócteles. Si fuese uno, media parte o media medida. Llevaría ahora concentrado de banana. Es de la marca que dije la semana pasada que tiene una gran gama. Banana, mmm, qué bueno. Este llevaría tres medidas completas. La banana no lo habíamos... Y ahora, en último lugar, como este cóctel lleva el nombre de Mar Caribe, hay que darle el color del Mar Caribe. Qué bonito, ¿no? Le vamos a añadir una medida, para los tres, de curazao blue o curazao azul. Ay, qué bonito. Uy, el curazao. Lo que me da pena es cuando veo abrir botellas nuevas porque en cuanto las abres tú dices esto ya. Esto dos días, un par de días. Este día que va. Ahí está el Mar Caribe ya. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito el color. Le vamos a poner las olas del Mar Caribe. Ay, qué bonito. Encima, un poquito de hielo picado que le va a dar frescor y va a quedar precioso. ¿No ves? Mar Caribe. De nuevo, venga. Es que esto no nos lleva la prestación, no nos lleva el color, ¿verdad? Yo me quedo con las marcas. Mar Caribe. Hola, mira, con dos en las manos, Cristina. No puedo con todo. Puedo con todo. Por quiénes. Por... ¿Por qué? Bueno, por ustedes, esperar un poquito por nosotros también. Todo un placer el que nos acompañe cada semana aquí, desde La Odilla, en este programa de televisión. Que sabemos que son muchos los que te admiran, tu trabajo y tu profesionalidad detrás de la barra. Y tanto como Cristina como Fernández, estamos muy agradecidos. Y de todo el equipo, ¿eh? Que esté cada semana con nosotros en este programa de televisión. El encantado soy yo mismo y... Lo pasamos estupendamente. Lo pasamos muy bien. Y ya dije que el año pasado, y lo vuelvo a decir este año, el equipo es una maravilla. Son todos buenasísimas personas. Empezando desde los cámaras, Tequi, que me encanta. Y el presentador que tengo al lado. Ese es el pesquero, es un pesado. Es un pesado, pero vamos. Parece... Parece...